No, no, mira, mi carro está limpio, entiende, ay, mi carro, ay, maldita niña mugrosa, ven acá, ven aquí, ay, quieta ahí, niña, mira lo que hiciste, ¿por qué me mojaste? Seguro querías robarme, ¿verdad? No, señorita, espere ¿Espere qué? Ahora después, te lo vas a explicar a la policía, porque esto no se lo vas a volver a hacer a nadie Ay, vas a ver No, señorita, déjeme lo explico, por favor ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? Más te vale que mi celular funcione, pequeña delincuente, porque si no tendrás que limpiar vidrios toda tu vida Ay, a ver, nos prende Mira lo que hiciste, ya lo malograste ¿Qué está pasando, señorita? Esta mugrosa me tiró agua sucia mientras que yo esperaba, y ahora mi celular no funciona Déjeme que llamo a la policía Ahora, vamos a ver Pero usted está bien, ¿verdad? No, es que ustedes no me entienden, yo no quería hacerlo Eso se lo vas a explicar a la policía Señor, es que yo trabajo en la calle para pagarle las medicinas a mi madre, y que yo sea sucia no significa que yo sea una ladrona Sí, policía, necesito por favor un patrullero inmediatamente para una pequeña ladronzuela Ok, muchas gracias Ahora pues, mocosa, vas a ver Vas a aprender a no hacer esto nunca más, niña Ahora pues, ahora va A ver, a ver, ¿qué está pasando? Oficial, pasa que esta mocosa mojó a la señorita para robarle ¿Es eso verdad, jovencita? ¿Por qué le pregunta? ¡Llévesela! ¿Es eso cierto? Sí, la mojé, pero... ¿Ya ve? ¡Es una sucia rata! ¡Llévesela! Tranquilo, tranquilo Si eso es cierto, me vas a tener que acompañar No, no me lleves, o sea, la señorita se va a ir con el hombre malo Ay, niña, deja de inventar cuentos Espera ¿De qué hombre malo estás hablando? Del hombre que se me echó a su carro mientras que yo no estaba ¿Usted vino sola, señorita? Sí, venía sola Está arrestado por intento de robo Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a guardar silencio Gracias Gracias